El de incluir como de personal esencial al personal de prensa, de la prensa. Este es un tema obviamente importante para lo que es la comunidad, por supuesto en primer lugar de prensa, pero sobre todo aquellos que están en una exposición que es más exigente que las demás. Pero esto ha servido también para que nosotros podamos pedir para que se incluya dentro de la personal esencial, por ejemplo al personal de la municipalidad, que si bien es cierto son otros roles los que cumplen, pero son personas que desde el minuto cero han estado también en una exposición muy peligrosa con el tema del virus y que no han cesado en ningún momento sus tareas, al igual que ustedes. Ustedes que cumplen una función tan importante, que andan por todos lados. Entonces hemos pedido que junto con la actividad de la prensa también se equipare a todo lo que es el personal municipal y todo aquel de riesgo que no están incluidos en la prioridad de la inclusión de vacunación obligatoria que tenemos entendido por lo que se conversó en la comisión que la instrumentación se iba a dar a través del Ministerio de Salud con el sindicato de prensa para ver cómo se establecía el listado y el protocolo para que con las próximas vacunas que lleguen a la provincia sean incluidos el personal de prensa.